Alejandro Cancio se quedó el Rally Argentina. En el día de hoy, se disputó la última etapa de este Rally Argentina 2023, válida para el Campeonato Argentino y el Codasur. En este sentido, con más de 70 binomios, el neuquino Alejandro Cancio junto a Diego Cagnotti. Ganaron el Gran Premio, luego de que el anteúltima especial aventajara a Federico Villagra. El cual tuvo problemas en su Gunday 20. En este sentido, el power estaje y último tramo cronometrado de la fecha no se pudo correr por problemas de visibilidad según argumentó la organización. La verdad es que no sabía si iba a venir a correr. Es un homenaje a mi viejo dijo Alejandro Cancio, recordando a su padre Letín. Es por ello que el podio para la RC2 quedó de la siguiente manera. 1. Alejandro Cancio, Diego Cagnotti, Skoda. El piloto catamarqueño, Augusto D'Agostini, finalizó 10 grados en la clasificación general y en su clase a más 3, 40, 2 del ganador Alejandro Cancio. Augusto padeció algunos problemas al término de la quinta especial del día de ayer y argumentaba que algo andaba mal en el auto. Mientras que hoy, el representante del equipo Varatek, no pudo descontar el tiempo perdido.